¿Qué pasa? ¡Funciona! Mamá, tengo hambre. Cuando termines tu pedido, lo venderemos y podremos comer. Oh, ahí va. Cuéntenos, por favor, ¿cómo se siente ser la familia más rica de la ciudad? Sabes, no me quejo. Mi disculpa, secreción nasal. Cuéntanos, ¿te sientes la niña más afortunada de todos los tiempos? No solo me siento afortunada, sino que me siento increíblemente rica. Ashley, aquí no. Papá, hazle saber los ricos que somos. Y ahora habrá una fuente de dinero. Es todo, mamá, terminé. No te quejes, sé que podemos conseguir comida. Te gustan los viajes, ¿no? Ajá. Hagamos un viaje a una casa rica, donde hay mucha comida y dinero. Vamos. ¿Estás segura de que no es peligroso? No, sí salimos de aquí a tiempo. ¡Tengo hambre! Ayúdame a recoger el dinero. Hay mucha comida en la casa y luego haremos un festín. Ajá. Mamá, ¿podemos parar ahora? Por favor, vamos a casa. No me siento bien. ¿Qué podría pasar? Ya están dormidos. Papá, creo que hay alguien aquí. Quédate conmigo. Si pasa algo, llama a la policía. Ajá. Ayúdame a la policía. Ayúdame a la policía. Para, no hay lugar. Mamá, no me dejes. Oh, papá, es una ladrona. La atrapamos. Chica, ¿qué haces aquí? Mi mamá me dejó y estoy sola. Oh, no, papá, es una ladrona. Está mintiendo. Espera, pobre de ti. Tu mamá realmente te dejó. Toma esto, toma esto. Estoy sola. Pues quédate con nosotros. ¿En serio? ¿Qué? No, no estoy de acuerdo. ¿Tienes hambre? Sí, no recuerdo cuándo fue la última vez que comí. ¿Hace un mes? Vamos, te daré de comer. ¿Te gusta el pastel? Tenemos hamburguesas. ¿Quieres hamburguesas? ¿Qué estás haciendo? ¿Alguien puede oírme en esta casa? Papá, hola. Espera. Oh, mi hija es buena. Su mamá la dejó. Estoy orgullosa de ella. Dani, volveré por ti. Mientras tanto, mamá necesita salir de aquí. Creo en ti. Papá, echémosla. No vamos a echar a nadie. Su mamá la dejó. ¿Tienes alguna idea por lo que ha pasado? Mírala. Bueno, al menos llevémosla a un orfanato. No vamos a enviar a nadie a un orfanato. Pero... Ya dije todo lo que había que decir. Vamos, papá. No sé qué estás haciendo, pero haré lo necesario para sacarte de aquí. Está sucia. ¿Qué? ¡Dame un baño ahora mismo! Este lugar es genial. Y tan rico. A mamá lo hubiera encantado. Dani. Sí, señor Ryan. Vamos, te mostraré tu nueva habitación. Ajá. Tengo una manzana aquí. ¿Puedo comerla? Ah, sí, claro. Esta es tu casa. Puedes tener lo que quieras. Vamos. Gracias, señor Ryan. ¿Ah? Escuela para ricos. Muy bien, eso bastará. Ah, ¿a dónde vas? ¿Siquiera sabes dónde estás? No me importa. ¿Sabes a quién estás empujando? Ella es un poco atrevida. Soy la hija de la familia más rica de la ciudad. ¿A quién estás engañando? Ashley no tiene ninguna hermana. Ahora sí. ¿Ashley es tu hermana? No. Eww. Simplemente vive con nosotros. Pero la echaremos pronto. Y lleva mi ropa. Eww. Oigan, escuché que van a celebrar una fiesta. ¿La harás, linda? ¿Y puedo ir? Oh, lo siento, Ashley. Pero con tu nivel de popularidad actual, no. Mira, ese TikTok solo tiene 10 seguidores. Oh, hasta el popular primero y luego regresa, ¿sí? Yo tengo 100,000 seguidores. Miren eso. ¿Qué? Sí. Desde que me mudé con Ashley, mi TikTok es viral. Wow. Escucha, ¿cuál es tu nombre? Dani. Dani, creo que necesitas nuevas amigas. Sí. Bueno, bienvenida a la fiesta. Esto es para ti. Wow. Oh, ¿y qué hay de mí? No hay para ti. Ashley, incluso una chica de la calle es más genial que tú. En realidad, yo soy rica y estaba en la televisión. Oh, entonces, nosotros también somos ricas y también somos famosas. Bien, chicas, vámonos. ¿Puedes oler eso? ¿Es mi nueva ropa? Es el olor de perdedora de Ashley. Vámonos. Oye, Dani, ¿vienes? Sí, cinco segundos. Ashley, ¿qué piensas? Sal de mi vida. Te odio. Vamos, fue divertido. Bien. Está bien, creo que estamos listos. Dani, únete a nosotras. Oye, Kylie, creo que es hora de que te vayas. Entonces, ¿qué estamos jugando? Duro como siempre. Por supuesto, con slime y gusanos. Y un desagradable. Bien, ¿qué vamos a jugar? Verdado reto. ¿Te unes? Oh, me encanta ese juego. Nunca lo había escuchado. Soy la primera. Vamos, vamos. Está bien. El pollo como si fuera tu novio. Beso, beso, beso. Vamos, ¿lo lograrás? Tres, dos, uno. Hacen una gran pareja. Cindy está saliendo con un pollo. ¡Cállate! Bien, bien, vamos de nuevo. Dani, es tu turno. ¿Comer un gusano? Eww, asqueroso. Creo que ella tiene la peor. Oh, es asqueroso. Es fácil. Oh, oh, ¿qué? Le dijiste que había cosas reales aquí, ¿no? No, ¿a qué te refieres si lo haces? Sería lo más genial. Vamos. Oh, eres increíble. Cariño, estás loca. Cariño, estás en llamas. Créeme, he comido cosas peores. Oh, hola. ¿Están jugando Verdado Red? Oh, me encanta este juego. ¿Puedo unirme? No, es una fiesta privada. Sí, cerrada con un candado popular. Está bien, déjale lugar. ¿Conoces las reglas, verdad? Por supuesto, he jugado un millón de veces. Dani, tiene una cosa que hacer. Ya me comí un gusano. Bueno, reglas son reglas. ¿Estás jugando? Mira esto. Tienes que tomar la espuma y ponerse en la cara a Ashley. No recuerdo esa tarjeta. ¿No quieres jugar? Entonces, vete. Dani, eso es difícil. Tengo que hacerlo todo yo misma. Voy a comer gusanos. Ashley, lo siento. Es TikTok. Está en mi oído. Está por todas partes. Definitivamente será tendencia. ¿Estás filmando eso? Apágalo. Chicas, no se pisotean. Se comen. ¡Ew, asqueroso! Me siento enferma. Voy a vomitar. No saben que son gusanos de goma. No, por supuesto que no. No me han visto conseguir reales. Eso es mejor. Vamos. Ashley y Dani, ¿puedo tomarme una foto con ustedes? Ajá. Creo que mi TikTok se volvió viral. No solo el tuyo. Por cierto, ¿a qué hora es la fiesta? ¿Qué? ¿Qué fiesta? La fiesta es en casa de Linda. No, no voy a ir a casa de Linda. Mira, la fiesta de TikTok más de moda de Ashley y Dani. Pero yo no hice nada. Oh, esa fui yo. Fui yo quien invitó a todos a la casa. Si te parece bien, por supuesto. Nos vemos en la fiesta. Sí, adiós. Voy a tener mi propia fiesta. Oye, Ashley, ¿podemos ir a la fiesta también? Ajá. Bueno, no lo sé. Te dije que no era una buena idea. Simplemente nos estamos avergonzando. ¿Qué ocurrirá en la fiesta de todos modos? Vamos, Ashley, invitémosla. Creo que sería genial. Oye, Linda, si quieres, tú y tus amigas pueden venir a la fiesta. Estamos invitando incluso a los que no están de moda. Oh, ¿quién no está de moda? ¿Yo? ¿La escuchaste? Bueno, Linda, después de los gusanos, nuestro nivel de audiencia está por los suelos. Tú eres quien está abajo. Vámonos de aquí. ¿Puedo ir? Sí, sí. ¿Qué tan enojada crees que está Linda? Muy enojada. Está funiosa. Te lo digo. ¿Puedo tener su atención, por favor? Hay alguien que quiero que conozcan. ¿Viene alguien más? No lo sé. Me gustaría que conocieran a mi hermana, Dani. ¿Hablas en serio? ¿Papá, puedo? Bienvenida a la familia Dani. Eres mi hermana ahora. Eso es tan genial. ¿No estás emocionada? No, solo estoy en shock. Es realmente genial. Esto es asombroso. ¡Sigamos de fiesta! ¡Woohoo! Oh, yo atiendo. Hola, me preguntaba si podía. Genial. Hace tiempo que te esperábamos. Ah, ¿por qué? Bueno, eres camarera, ¿no? Ah, sí, lo soy. Estamos en un lío. No podemos hacerlo sin ti. Camarera, este es el papel que nunca había tenido antes. Bueno, comencemos. Ah, Dani, eres hermosa. Siempre ha dicho que nuestra familia debería ser lujosa. Bueno, está bien. Pronto saldremos de aquí con oro y dinero. ¡Gran fiesta! Sí. No pensé que sería tan fácil. Eso cuesta mucho. Estoy tan cansada. Me iré por un segundo. Claro, pero no te vayas mucho. Tenemos un video que hacer. Claro. Mamá, ¿qué haces aquí? Te van a ver. Hija, estoy ganando dinero para nosotras. Voy a tomar lo último y nos iremos a casa. Sosten esto. Mamá, por favor, son buenas personas. Vete a casa. Todo lo hicimos por esto. ¿Qué estás haciendo? Mamá, devolvamos todo. Te lo ruego. De ninguna manera. Mamá, no lo hagas. Dame la bolsa. ¡Dámela! Mira lo que has hecho. Esa es mi pulsera. Esa mujer lo robó. Dani, aléjate de ella. Papá, haz algo. Voy a llamar a la policía. No hagas ningún movimiento brusco. No, no llames a la policía. Por favor, detente. Es mi mamá. ¿Qué? Pero tu mamá te dejó. Tú lo dijiste. Mentí. Pero no fue a propósito. No era mi intención que sucediera así. ¿Podemos irnos? No. Dani, por favor, dime por qué lo hiciste. No fue su culpa. Solo quería que mi hija tuviera una buena vida. Realmente son mi familia. Y lamento mucho lo que pasó. Pero por favor, no llamen a la policía. No habrá policía. ¿Has disfrutado tu tiempo con nuestra familia? Sí, muchísimo. Tanto contigo como con Ashley. Incluso logramos convertirnos en mejores amigas. Ashley, ¿quieres que Dani sea tu hermana? Más que nada. Entonces Dani se quedará con nosotros. Y su mamá. Oh, no quiero ir a la cárcel. Relájate, no va a haber cárcel. Te voy a poner a cargo de mi casa. Vivirás con nosotros también. Oh, ¿vivir aquí? Pellízcame. Es como un programa de televisión. Mamá, ¿podemos quedarnos? Te va a encantar aquí. ¿Vivir en una casa rica? Por supuesto. Bueno, entonces está arreglado. Sigamos divirtiéndonos. Especialmente porque aún no tienes toda la comida en tu bolso. ¡Sigamos! Ashley, muchas gracias. Y lo siento mucho. Está bien. Solo quería ser mi hermana, ¿no? Bueno, al principio no tanto. Pero luego... Oh, ¿puedo recuperar mi teléfono? Será increíble. No hay necesidad de ir a la escuela. ¿Llevo traje de baños? Por supuesto que sí. Nos vamos a la playa. ¿Alguna vez has estado allí? No, pero he visto comerciales. Oh, ¿qué puedo decirte, hermana? Te va a encantar. Oh, ¿por qué no llamamos a Linda y le decimos, hola, ¿dónde estás en la escuela? Hola, nosotras estamos en la playa. Vamos, la llamaré. Hola. Vale, te llamaré más tarde desde mi nuevo iPhone. ¡Guau, linda! ¿Dónde están tus pobres trapos y tu papel higiénico? ¿Qué hiciste? ¿Robaste un banco? Pues no. Me acabo de volver rica. Incluso tengo un iPhone. ¡Guau! ¿Puedo sostenerlo? Bueno, puedes, pero suavemente. Es la última versión. ¡Guau! ¿Qué están haciendo? Hay una manzana. Sí, es genial. No es gran cosa. Tiene un teléfono nuevo. Yo también tendré uno. Lucy, ¿qué estás haciendo? Tengo un nuevo iPhone. Si tú puedes, ¿por qué yo no? Eso es solo cartón. Linda, cuéntanos acerca de ser rica. Buenas tardes. Comencemos la lección. No lo ve. No tenemos tiempo para la lección. Estoy contando cómo me hice rica. Puedes contarlo durante el receso. O debería darte una F. Siento llegar tarde. La escuela no tiene un área para mi avión. Hola, chicas. Lucy, ¿qué es lo que te gusta? Gracias por la prueba. Soy Britney. Mírame. Tal vez deberíamos comenzar con la lección. Podemos comenzar la lección más tarde. Britney, ¿cómo te hiciste tan rica? Entonces, ¿ella puede hablar y yo no? Linda, tú no. Britney, continúa. Así se habla. Entonces, me voy. Vamos, hermana. No somos bienvenidas aquí. Pero yo quiero escuchar. No te preocupes. Sigue. ¿Quién puso el bote de basura dentro de mi casillero? Mira, hay libros en el balde. Ya no me interesan esos problemas. Guau, qué casillero tan genial. Detente. No lo toques con las manos, lo ensuciarás. Vaya cosa. Un poco sucio. Ah, ¿qué estás haciendo? Voy a poner una foto de nosotras. No, no, no. Esto solo tendrá las cosas que amo más. Pensé que nos amabas. Hola, ¿qué están haciendo aquí? Le estoy mostrando a Lucy mi rico casillero. ¿No tienes dinero para eso? Suficiente dinero, te mostraré el casillero más caro. Solo un segundo. ¿Qué? Necesito su oficina. Te equivocaste de puerta. Que tengas buen día. No, no me equivoqué. Oh, necesito la oficina. Voy a hacer un casillero con ella. Oh, ¿qué puedo hacer con los estudiantes? Aquí tienes, Britney. Gracias. Gracias a ti. Ahora, ¿quién tiene el casillero más genial? Oh, tú, chicas no peleen. Somos hermanas. Déjala ir. Eremos a jugar juegos de mesa en mi casillero. Wow, incluso tienes juegos de mesa. Vamos. De esta manera estoy más cerca de los estudiantes. Es bueno tener todo listo para el cumpleaños. ¡Despierten! Hoy es nuestro cumpleaños. Lucy, ¿por qué tan temprano? Oh, el cumpleaños puede esperar, pero el sueño no. Basta de dormir. Britney, ¿esto es para ti? Y esto. Feliz cumpleaños, hermana. Ahora les toca dar regalos. ¿Regalos? Uh-huh. Uh-huh. ¿Regalos? ¿Asian ab oppressor? ¿ meticiosamente? Disprensible. Gracias por ver el video. 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 No soy tan aterradora. No puedo ver nada. Estoy condenada al fracaso. Creo que tengo una idea. Muy bien. Así. Muy bien. El nivel de tragedia. 100% al cuadrado. No hay manera de ocultarlo. Esos granos granos. No hay. 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 ¡Y cinco puntos a este truco! Aparentemente tengo un problema en los dientes. No es fácil de quitar. ¡Un borrador! ¡Y un lápiz! ¡Le falta frescura! Y... ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Te elijo a ti! ¡Ajá! ¡Le daré a este truco cinco estrellas! Entonces, siguiente paso. A la gente no le gusta el pelo de la nariz. Lo arreglaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Opa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso dolió! ¿Pero es más fácil respirar? ¡Es hora de la merienda! Bueno, ¿dónde está mi comida? ¡Oh, tengo un tesoro! ¡Oh! Entonces comencemos la búsqueda culinaria. Cinco pasos en línea recta. ¿Uno? ¿Dos? ¡Dos cangrejos! ¡Un salto mortal! ¡Oh! ¡El objeto ha sido localizado! ¡Mi tesoro! ¡Amigo! ¿Tienes algo para comer? ¡Oye, no soy un hombre! ¡Pero tienes un bigote como un hombre! ¡Tengo un bigote tan feo! ¡Pero es casi invisible! ¡Está bien! ¡Tenemos que deshacernos de esto! ¡Ahora mismo! ¡Buenas tardes, amigos! ¡Esta es Lucy! ¡Hoy les voy a decir cómo comer bien y deshacerse del vello! ¡Vamos a necesitar un huevo! ¡Rompe el huevo! ¡Separemos la clara de la yema! ¡Yema en el sartén! ¡Y la clara revolver! ¡Wow! ¡Ahora pon la espuma en tu cara! ¡Y no olvides la parte entre las cejas! ¡Y un tenedor ayudará no solo a picar, sino también a afeitarse! ¡Y ahora puedes comer un bocadillo! ¡Le daré cinco estrellas a este truco! Bueno, tal vez esta Miss Mundo es un poco más bonita que yo. ¡Pero yo también puedo ser así! ¡Estoy a punto de peinarme mejor que tú! ¡Oh! ¡Toda una pieza de espejo! ¡Muy bien! ¡Limpio! ¡No es lindo! ¡Soy tan bonita! ¡No! ¡Las colas están de moda! ¡No! ¡No funcionará! ¡Tengo una idea! ¡Sí, tenemos que actualizar los accesorios y cambiar los maniquíes. ¡Sí! Añadir orquídeas y margaritas al pedido. ¡Sí! ¡Hola! ¡Oh! Sí, agrega margaritas y orquídeas. Sí, el miércoles será conveniente. Que tengas un buen día. ¡Oye, dame eso! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Tienes que tocar! Disculpa. ¡Alto! ¿Qué? Voy a llamar a seguridad. Es hora de salir de aquí. ¿Me lo llevaré? No lo olvidé completamente. Le doy cinco puntos a este truco. No está mal. Bueno, en algún lugar tenía... ¡Oh! Aquí está. Entonces, ¡vamos a rockear! ¡Soy una leona! ¿Cómo los bajo? Buscando de nuevo. Mandarinas. Entonces, no las vamos a comer. Y esta la atorceremos. Y con esta, lo igualaremos. Eso es mejor. Ese es un gran corte de cabello. Pero los colores del arco iris están de moda. ¡Sí, Dimas, Bob! ¡Es igual amor! ¿Quién eres? ¡Esa no soy yo! ¿Quién eres tú? ¿Yo? Soy un agente de la CIA. ¿Qué? Estoy trabajando de incógnito y tú luces. ¡No le digas a mis padres! ¡No quise hacerlo! Está bien. No se lo diré a nadie, pero tienes que darme la tiza. ¿Lo prometes? Lo prometo. El país no lo olvidará. ¡Esa es mi obra! ¡Esa es mi obra! ¡Esa es mi obra! Vamos, empieza ya. ¿Empezó? ¡Sí! ¡Ya rompe con él! ¿Qué? Lo lamento. ¡Qué buena película! Sí, entonces empecemos. No. La base y el brillo están presentes. Muy brillante, pero le falta el toque final. Entonces pasamos a los labios. ¿Cuál elegir? Probemos este. No está mal. ¿Qué tal este? Sí. Muy inusual. Bueno, mejor vuelvo a la primera opción. Nunca pensé que me vería así de brillante. A este truco le doy una A. ¡Vacío! ¡Vacío! ¡Mis uñas necesitan ayuda! Todos son hermosos. ¿Cuál debería elegir? No está decidido. No está decidido. Voy a elegirlos todos. Me haré una manicura arcoiris. Nadie tendrá una manicura así. Ya casi termino. El primer paso ha terminado. ¡Que empiece el segundo paso! Me ensucié. Vamos a ver quién es quién. No voy a lograrlo. No tengo ropa. Sonido también. No te acelerar de t played. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué Luis Vuitton? Cuchi, Valentino, Prada. Escúchame, sé lo que necesitamos. ¡Oh! Vamos, es una colección antigua. Ven a mi salón y te enseño una nueva. No, 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 no. Esa colección es antigua. ¡Cuchi! Haz una fiesta esta noche. Ponte tu mejor atuendo y ven a casa. Te estaré esperando. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Tin, tin, tin, dan! ¡Hola! ¡Es contigo! ¿Conmigo? Gente tan linda no suele hablarme. Gracias, ¿te gustaría un dulce? ¿Sí? ¿Quieres ser hermosa? Por supuesto que sí, pero no tengo dinero. Bueno, yo lo tengo. Sobre todo porque sé lo que es ser pobre. ¿Pobre como yo? Bueno, siempre he sido hermosa, pero esa es otra historia. Entonces, ¿quieres convertirte en modelo? ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Conéctense! ¡Ya estoy en la sala de maternidad! ¿Qué está haciendo? ¡Empuje! ¡Esto es importante! ¡Estoy en vivo! ¡Deje de filmar! ¡Está de parto! ¡De ninguna manera! ¡Llevo nueve meses con este contenido! ¡Está bien! ¡Lo filmaré! ¡Está bien! ¡Solo encuentra un ángulo! ¡Eso! ¡Fílmalo! ¡Hola a todos! ¡Estoy de parto! ¡Cuánto tiempo más! ¡Silencio! ¡Te ayudaré! ¡No! ¡Lo haré! ¡Felicidades! ¡Puedes tener a tu tesoro ahora! ¿Qué resultó allí? ¿Y el bebé? ¡Oh no! ¡Necesito descansar! ¡Más tarde! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡De hecho, almuerzo! ¡De hecho, estoy de parto! ¡Sal! ¡Sal y espera fuera de la puerta! ¡El bebé no esperará! ¡Está bien! ¡Aquí tienes! ¡Hora un poco aquí! ¡Aquí! ¡Y no! ¡Ese es mi pastel! ¡Felicidades por el nacimiento de tu niña! ¡No puedo esperar para tenerla en mis brazos! ¡Después del almuerzo! ¿Y la bebé? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Esperad este momento, por tanto! ¡Oh! ¡Estamos aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy es un día especial! ¡Creé una nueva cuenta para mi niña! ¡Y ya tiene un millón de seguidores! ¡Ja! ¡Denle me gusta! ¡Están a punto de ver a mi bebé! ¡Señora! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y ahora voy a la tienda a comprarle a mi bebé un nuevo pañal dorado! ¡Ja! ¡Aquí tienes! ¡Espero! ¡Alto! ¡Gracias por su trabajo! ¡Oh, mi niña! ¡Ya darme una cuna con cajas! ¡Oh! ¿Es realmente mi bebé? ¿De quién entonces? ¡Sí, eres la única! ¡Genial! ¡Bien! ¡Un millón! ¡Lucy! ¡Buenos días! ¡Despierta! ¡No quiero ir a esa estúpida escuela! ¡Lucy! ¡No estés de mal humor! ¡Levántate a llegar a estar de la escuela! ¡Porque estoy de mal humor! ¡No estoy de mal humor! ¡Toma mamá! ¡Mira! ¡Déjame en paz! ¿Qué estás haciendo? ¡Jejeje! ¡Perdedora! ¡Ja, ja! ¡Lucy! ¡Eres una trepadora! ¡Ja, ja! ¡Voy a... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero ir a una escuela privada con un profesor privado! ¡Lucy! ¡No tenemos dinero para eso! ¡Los ignoras y dejarán de molestarte! ¿Pasar desapercibida? ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Vamos! ¡Te espero abajo! ¡Eso es! ¡Me volveré invisible! ¿Entonces te alistaste para la clase? ¡Vamos! ¡Yo y la tarea no somos compatibles! ¡Está bien! ¡Te dejaré copiar mi trabajo! ¡Está bien! ¡Cuidado, Lucy! ¡Cuidado! ¡Cristi, eres tan hermosa! ¡Gracias! ¡Buenos días, mendiga! ¡Perdedora! ¡Buenos días a ustedes también! ¿Qué pasa, trepadora? ¡Tienes una voz! ¿Me dejarán en paz? Nadie le dio a una mendiga el derecho de hablar. ¡De hecho! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdedora! ¡Estúpida escuela! ¡Esos estúpidos compañeros de clase! ¿Está todo bien? ¿Crees que está bien? ¡Oh! Bueno, tal vez mañana sea mejor. ¡Nunca volveré a ir a la escuela! Creo que sé qué hacer. ¡Oh, Lucy! ¡Madre! ¿Qué quieres que haga? ¿Es una escuela privada? ¡Ah! ¡Ah! Está bien. No hay mamá aquí. Solo hay una maestra, así que toma asiento que comenzaremos la clase. Tenemos matemáticas hoy. ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡Ella es genial! ¡Ella es tan hermosa! ¡Sí, solo hay una reina en la escuela y esa soy yo! ¡Ashley, eres genial! ¡Quiero ser tu amiga! ¿Puedo tomarme una foto contigo, por favor? ¡Claro! Pero solo una foto. ¡Buenos días, querida! ¡Buenos días, querida! ¡Buenos días, mami! ¿Puedo ir a la escuela hoy? ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¡Por supuesto que puede! ¡Gracias, mamá! Ashley, ¿olvidaste algo? ¡La mochila! ¿Entonces? ¡Cierto! ¿Entonces? ¿Eso es todo? ¡Niños! ¡Escuela, espérame! Bueno, ¿a dónde vas? ¡Mamá, quiero ir a la escuela regular con niños normales! Es como una escuela normal, pero mejor. Pero en una escuela normal los casilleros no están llenos de dinero y diamantes. ¿Lo has notado? Pero mamá... ¡Ah, bien! Aquí tienes. Ve a aprender. ¡Buenos días, Ashley! ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos examen. ¡Una prueba! ¡Finalmente genial! ¡Sí, estoy lista! ¡Sí, estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Oh, no te preocupes! ¡Ya lo estoy resolviendo! ¡Tú puedes ver TikTok! ¿Puedo resolverlo yo misma? ¿Qué? ¡No, claro que no! ¡Por favor! Bueno, sí, así lo quieres. ¡He terminado! ¿Puedo tener más? Entonces... ¿Cómo es? ¿Qué está pasando aquí? ¡Estás despedida! ¡Vete! Querida... ¿No estás cansada? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No quiero ese papel en agua hirviendo! Imagina que son ostras. Mira. Ostras uno. Pastel dos. ¡Mamá! ¡Quiero ir a un restaurante! Lucy, pero no tenemos dinero para eso. ¡Estoy harta de la pobreza! Está bien, Lucy. Vamos. ¿A dónde? Al restaurante. ¿En serio? ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? Ya verás. ¡Mamá! ¿Cuándo vamos a comer? ¡Estamos en un restaurante! Pronto, hija. Espera. ¡250 millones al día! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¿Ves a la pareja de allí? ¡Dinero es mi segundo nombre! Ah, sí. ¿Entonces? Desafortunadamente tendremos que almorzar a sus expensas. ¿Qué? ¡Oh! ¡Mamá! Y el primer nombre es ganar. Entonces es ganar dinero, si sabes a lo que me refiero. Por cierto, ¿te gusta comer? Ajá. Ajá, ¿qué? Mamá, ¿para qué necesitas esa cuerda? Ya verás. Oh, no. No voy a ser parte de esto. ¡Qué bolsa de maquillaje! ¡La quiero! ¿Es tío? Sí, sí. Por eso sucedió de esta manera. ¿Qué? Disculpa. ¿Quién eres? ¿Qué es? Lo siento. ¿Qué está pasando? Solo tenemos hambre. ¿Entonces necesitabas dinero? Aquí. Estaba a punto de irme de todos modos. La cita no funcionó. Gracias. ¿Hija? ¡Siéntate! Está bien. Lucy, pero había... Gracias. Bueno. Hija, pero querías comer. No, no quiero más. No hay mejor lugar para una historia. Entonces, ¿qué voy a comer hoy? Y esa es mi hija. ¿Buena es lo habitual? Sí, sí. Oye, todavía no he elegido. Oh, no te preocupes. Te encantará. Pedí lo que siempre pido. Está bien. ¿Dónde está la comida? Sí, estoy a punto de volverme loca con la dieta de este hombre rico. Voy por ustedes. No, no, no. Se me cayó. ¡Qué gran cosa! ¡Finalmente voy a comer! Ahí está. ¡Espera! ¡Eso es mío! ¡Espera! ¡Espera mamá! Cariño, ¿qué pasa? Es una larga historia. No diré más tarde. ¿Comamos comida de verdad? Al menos unos perros calientes, por favor. Bueno, si quieres, claro. Sí, sí. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces, cariño, ¿qué te parece? ¡Es muy bueno! ¿Qué tal un poco más? ¡Sí! ¡Claro! Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Realmente quiero ese vestido! ¡He estado soñando con eso toda mi vida! Cariño, cuesta demasiado. No podemos permitirnoslo. No tenemos esa cantidad de dinero. ¿Qué tal un vestido de portada de revista? Bueno, Lucy. ¿Por qué te enfadas tanto? ¡Oh, espera! Tengo una idea. Ahora. ¡Oh, aquí! Tal vez te guste algo aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene una mancha! ¡Oh! Está bien, está bien. ¿Qué tal este entonces? ¡Oh! ¡Es como si hubiera sido masticado por ratas! ¡Mmm! ¡Oh! Está bien. Tienes razón. Toma, probemos este. Está bien, supongo. ¡Oh! ¡Espera! ¿Estaba esa sudadera en el fuego? ¡Ah! Sí, pero lo apagué rápido. ¡Oh! ¡No! ¡No es eso! ¡No se parece a mi vestido! ¡Oh! Espera. Creo que sé qué hacer. ¡Oh! ¿Comprar ese vestido? ¡No! Está bien. Siéntate aquí. Volveré enseguida. Está bien. ¡Oh! 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 ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Tengo algo para ti! ¡Pero no es un vestido de una revista! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡Eso es todo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ahora tengo el vestido de la portada de revista! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Soy bonita! ¡Mucho! ¡Déjame tomarte una foto! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¡Tomemos una foto juntas! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! Sí, 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 nuestras acciones son muy importantes Cariño, ¿qué estás haciendo? Mamá, mira, lo hice para ti ¿Qué es eso? Mamá, lo siento, todavía no he tenido tiempo para cubrirlo de oro Tenemos que deshacernos de eso ahora Mamá, no te preocupes Lo coseré ¿Qué? Cariño, solo los pobres cosen Y necesitamos ir de compras, ¡vamos! Mamá, ¿podrías parar ya? Pobre Oh, rico Elegante Es encantador Sí, es alta costura ¡Pruébatelo! ¿Llevaré esto al probador? Sí ¡Qué belleza! Mamá, quiero este ¡Qué hermoso vestido! ¿Cinco dólares? Nuestros perros tienen vestidos más caros Pero ni siquiera los eligen ellos mismos Y tú tampoco eliges ¡No! No me gusta esto Suficiente Todo lo que quiero es ese vestido Bien, Ashley Dame el vestido, por favor Es un vestido terrible Sé lo que quieres Ajá Es lo mejor que hay Es único en el mundo ¡Es perfecto! ¡Es ese! Lo tomaremos ¿Pero no te gustó? Está bien ¿Lo tomaremos o nada? Está bien, mamá Sí Gracias ¡Feliz cumpleaños! ¡Hija! Estoy aquí ¡Feliz cumpleaños, hija! Gracias ¿Y mi regalo? ¡En un minuto! Aquí tienes ¡Oh! 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 ¿Oro auténtico con diamantes? ¡Oh! En realidad, no ¿Te gusta? Bueno Si lo miras de esa manera Es como la cosa real ¡Mira lo hermoso que es! Sí Pero no es todo ¿Me hiciste aretes de cartón? ¡Oh! No Planeé esto todo el día Vamos a estar mirando Escaparates de tiendas de lujo ¡Wow! ¡A oler a ricos! ¡Oh! Podríamos tener un día de belleza Con máscaras hechas con desechos Lo que quiera, seguro Pero pensé que primero iríamos al cine Y luego tomaríamos un helado Olvida lo que te dije Es un plan muy genial Mamá, ¿puedo abrir los ojos ahora? Espera un minuto ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Ashley! ¡Wow! ¡Gracias, mamá! Yo también tengo un... Un regalo ¡Oh! ¡El primero de cien! ¡Largo! ¡Wow! ¡Mamá, ¿cómo supiste? ¡Wow! ¡Wow! Mis queridos suscriptores Mi hija creció un poco hoy Y le di un regalo Mamá, muchas gracias Es una caja hermosa He estado soñando mucho con esto Cariño Dijiste eso en vivo En realidad el regalo era un collar ¡Oh, sí! ¡Es muy bonito también! ¡Eso espero! ¿Dónde quieres celebrar tu cumpleaños? ¿Las Vegas? ¿Paris? ¡Quiero ir al cine! ¡Oh! ¡Filmando en Hollywood! En realidad Quiero ir a un cine normal ¿Ah? ¡Pero este día debe ser inolvidable! Pero es mi día Y quiero ir al cine Bien, vamos al cine Pero con un collar Esto me va a llevar mucho Está bien, vamos